¡Puasa con el finalement! Yo creo que todo el hacen es el número ¡Puasa! ¡Puasa! ¡Porque viene la tienda! ¡Dixtra, ixtra! ¡Porque viene la tienda! ¡Aguanta, aquí viene! ¡Gualo, aquí viene la tienda! 3 4 4 5 6 5 6 7 8 9 10 12 12 12 12 13 14 15